Hola a ti, hola a todos. Espero que lo estés haciendo mejor que el mundo. Me alegro de volver a veros, y os llevo esta vez a la frontera entre Francia y Suiza, cerca del Cantón de Ginebra. El Cantón de Ginebra se formó y adjuntó a la Confederación Suiza en 1815, en el marco de las negociaciones previas a la firma del Tratado de Viena, siempre que el territorio del nuevo cantón sea de una sola pieza, y contiguo al territorio de la Confederación Suiza. Cosa que todavía no era el caso. Para que este acuerdo fuera efectivo, era necesario que el Reino de Cerdeña, que tenía garantizada la recuperación del Ducado de Saboya, y el Reino de Francia hicieran concesiones territoriales a favor del Cantón de Ginebra. Por lo tanto, era necesario determinar los territorios que se verían afectados por tal cambio de soberanía, lo que llevó algún tiempo. La frontera actual entre el Cantón de Ginebra y sus vecinos data de finales de 1816, con algunas modificaciones menores desde entonces. Con la caída del imperio francés, y el envío de Napoleón y al exilio en la isla de Elba, las demás potencias europeas se reunieron en Viena, en 1815, para rediseñar las fronteras de los distintos países. Suiza estaba preocupada por estas negociaciones en la medida en que Ginebra, la capital del antiguo departamento francés de Lehmann, y Valais, el antiguo departamento francés de Simplón, habían sido anexadas al imperio francés bajo Napoleón, y que estos territorios estaban destinados a ser devueltos a Suiza. Durante las largas negociaciones que conducirían a la firma del Tratado de Viena, también se acordó el principio de vincular Ginebra a la confederación suiza. Pero la confederación sólo aceptaría este apego siempre que el futuro cantón fuera homogéneo y contiguo a Suiza. Sin embargo, Ginebra estaba entonces aislada de Suiza, muy fragmentada y formada por enclaves en Saboya, en el cantón de Baud y en el Pays de Gex. Es pues necesario obtener, de los reinos de Francia y Cerdeña, concesiones territoriales, única forma de responder favorablemente a las exigencias de la confederación suiza. Las negociaciones se centraron en un territorio minimalista, adhiriéndose únicamente los enclaves a la ciudad de Ginebra. Pero el destino de Suiza, en Viena, no es la principal preocupación de las potencias europeas. El Tratado de Ginebra de reunión con Suiza se firmó finalmente en mayo de 1815. El Tratado de Viena se firmó pocas semanas después, el 9 de junio de 1815. Este documento, de casi 300 páginas, escrito en francés, preveía la cesión de ciertos territorios a favor de Ginebra. En el marco de este tratado, también se confirma que el Ducado de Saboya, tras 23 años de ocupación francesa, ha vuelto al seno del reino de Cerdeña, a excepción de algunos municipios que son cedidos al cantón de Ginebra, como acabamos de ver. Entonces, en el papel, los acuerdos habían sido firmados. Pero todavía era necesario transcribir sobre el terreno las diversas disposiciones relativas a las nuevas fronteras, entre el reino de Francia, el reino de Cerdeña y el cantón de Ginebra. Esto también requirió negociaciones para conducir al trazado de una nueva línea de demarcación entre estas tres naciones lo más precisa y justa posible, en apoyo de los levantamientos realizados en el terreno. Estas modificaciones territoriales fueron ratificadas durante la firma del Tratado de París, el 20 de noviembre de 1815, para Francia, respecto de los municipios de la margen derecha del Ródano, y el Tratado de Turín del 16 de marzo de 1816, para el reino de Cerdeña, relativo a los municipios de la margen izquierda. Así, para asegurar a Suiza la continuidad de su territorio entre el cantón de Ginebra y el de Baud, Francia cedió al cantón de Ginebra seis municipios, generando una frontera común, entre el cantón de Baud y el nuevo cantón de Ginebra 4,6 kilómetros de largo, al norte del lago Lemán. Por lo tanto, se cumple la condición de contigüidad impuesta por el Tratado. En su flanco sur, el cantón de Ginebra recupera un territorio de aproximadamente 109 kilómetros cuadrados y 12.700 habitantes del Ducado de Saboya. Al mismo tiempo, las potencias europeas garantizaron la neutralidad suiza mediante una declaración firmada en noviembre de 1815 en París. Solo restaba trasladar al terreno las decisiones que se habían tomado en Viena, París y Turín, entre el cantón de Ginebra y el Reino de Francia, y entre el cantón de Ginebra y el Reino de Cerdeña. Y eso implicaba necesariamente la demarcación de la frontera. Yo personalmente exploré esta línea de la frontera sobre el terreno, en tres áreas distintas, entre el cantón de Ginebra y los departamentos franceses de Alta Saboya, en la margen izquierda del Ródano, y anteriormente el Ducado de Saboya, y Ain, en la margen derecha del Ródano. El de Chansi con la famosa terminal en Egrados 1, en el extremo oeste del cantón de Ginebra. La de Dardagn y entre bosques y viñedos, al norte. Y el de Jubigny hasta donde el río Germens desemboca en el lago de Ginebra, al sur. Algunos mojones destacan por su ubicación, o por la diversidad de formas, escudos o inscripciones que los adornan. Ilustran la evolución de los estados que han ocupado los territorios a lo largo del tiempo, así como las especificidades geográficas de los lugares. Son considerados como verdaderos monumentos históricos, testigos de la evolución de los estados soberanos en la región. Este es, por ejemplo, el caso de la terminal Enegrados 1. El pueblo de Chansi se encuentra en el extremo occidental del cantón de Ginebra. El hito fronterizo Enegrados una marca el extremo occidental de Suiza, entre árboles, prados y rocas. Este marcador data de 1816, un año después de que Ginebra se uniera a la Confederación Suiza. Sirvió como punto de referencia para establecer mapas topográficos de Suiza a mediados del siglo XIX, y es el punto de partida para las marcas que delimitan el país. Hoy, este hito histórico se encuentra en la frontera entre Francia y Suiza. Pero originalmente en 1816, separó el ducado de Saboya del cantón de Ginebra. El trazado de la frontera fue objeto de una revisión al nivel de este famoso terminal Enegrados 1, en 1898. Posteriormente se rectificó y se añadieron cinco terminales, indexados del 1.1 al 1.5, todos un poco más al oeste del mojón. Número 1. Como estos mojones son más recientes que los colocados en 1816, las primeras letras del país grabadas en estos mojones no son la G de Ginebra, y la S de Cerdeña, sino la S de Suiza, y la F para Francia. De hecho, no se equivoque en cuanto al significado de las letras grabadas en los terminales porque pueden inducir a error. Así, la letra S no es la abreviatura de Suiza o Saboya, sino la del Reino de Piamonte Cerdeña. Saboya no se unirá definitivamente a Francia hasta marzo de 1860, y entonces la inscripción de una F, como Francia, no estaba justificada. En una de las caras del terminal Enegrados 1 se ha tallado el escudo del Cantón de Ginebra, un águila de media corona y una llave, y en la otra, el águila con las alas extendidas del Reino de Piamonte Cerdeña. Se suele mencionar que el punto más occidental de Suiza se encuentra en la ubicación de la terminal Enegrados 1, lo que de hecho es un error. El verdadero punto geográfico de la frontera franco-suiza más al oeste no se encuentra en tierra firme, sino en medio del Ródano, como se determinó en 1898. Este punto también corresponde al punto más bajo en altitud de habla francesa-suiza. Y ahí no hay límite. El Ródano discurre unos 400 metros al norte de la terminal 1, cerca de la terminal Uníndice 5. Desde este punto, en dirección sur, en la margen izquierda del Ródano, la frontera no descansa sobre ningún hito natural, como cursos de agua, una línea de cresta, etc. La frontera internacional del Cantón de Ginebra, íntegramente con Francia, mide 109 kilómetros, de los cuales 44 con el departamento de Ain y 65 con el de Alta Saboya. De estos 109 kilómetros, hay 54 materializados por vías navegables, incluido el Ródano. Esto deja 55 kilómetros de fronteras antinaturales, a través de campos, prados, bosques, viñedos, sin lógica aparente. El trazado de la frontera entre los dos departamentos franceses, los de Ain y Aute-Savoie, y el Cantón de Ginebra, ha cambiado muy poco desde 1815. Sin embargo, se han registrado nueve modificaciones desde 1947. Cuatro rectificaciones fueron ratificadas por Francia y Suiza en 2004, y relacionadas con modificaciones menores, todas en áreas de menos de una hectárea. Como se escribió en un informe del Senado francés, estas rectificaciones contribuyen a dar a la línea de la frontera un carácter más ordenado y racional, y sobre todo, mejor adaptado a las modificaciones de los sitios que circunscribe, teniendo así en cuenta los desarrollos de territorios intervenidos a lo largo del tiempo, tanto en Francia como en Suiza. Mientras camina a lo largo de la frontera, lo cual no es fácil debido a la ausencia general de marcas, no es raro encontrarse en situaciones cómicas. Así, por ejemplo, la carretera departamental 15 entre los pueblos de Ville-la-Gran y Joubigny, se encuentra íntegramente en Francia. Pero el arceno zanja al norte de la carretera, forma la frontera con Suiza. A algunas propiedades, con sede en Suiza, sólo se puede acceder a través de Francia. Esto plantea algunas preguntas para las que no tengo respuestas. ¿Qué cartero hace la entrega del correo? ¿El proveedor de electricidad es francés o suizo? Y muchas preguntas más. Otro ejemplo. Las laderas del lado de Dardigne están cubiertas de viñedos, con goma, chaselas, gamerit y escheureb como las principales variedades de uva. Un acuerdo franco-suizo prevé un espacio de un metro de ancho sin vides en el lado suizo para hacer visible la frontera. Este no es siempre el caso en el campo, este es el caso, por ejemplo, entre los terminales 166 y 167. Pero obviamente, en el día a día, esto no es un problema. Los viticultores, tanto vecinos como extranjeros, dan la impresión de vivir juntos con total serenidad. Y eso es lo que importa. Observo que en la zona del pueblo de Dardigne, la demarcación se realizó dos años más tarde que la realizada en la frontera con el ducado de Saboya. Por lo tanto, los marcadores en esta sección de la frontera están fechados en 1818. En el lado suizo, los marcadores llevan una G de ginebra y una flor de lis en el lado que mira hacia el antiguo reino de Francia. La Fundación Rebornes, registrada en Suiza, es muy activa en la restauración de los hitos fronterizos entre Suiza y Francia. Sus esfuerzos son visibles en el suelo y los volardos destruidos o faltantes se refrescan o reemplazan. Los particulares que así lo deseen pueden patrocinar un terminal que requiera obra. Espero que lo hayas pasado muy bien, que hayas encontrado interesante el tema y que hayas aprendido algo. Si es así, considera suscribirte a mi canal. Y te digo, hasta la próxima. Con mucho gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!